Y quiero preguntarle su opinión, que también es otro que anda queriendo ser presidente, Verastegui. ¿Ustedes cómo ven esta candidatura? Yo creo que se ha hecho mucho ruido, sobre todo en las redes sociales, alrededor de este personaje, pero desde mi punto de vista no va a ser candidato, yo creo que no va a ser candidato. Tiene un problema legal por la nacionalidad y la residencia que va a tener que resolver la autoridad electoral y suponiendo que lo logre, es bien difícil en serio conseguir, fíjense lo que tiene que hacer, un millón de firmas en 21 estados de la república de aquí a enero. A ver, cuando no tienes una estructura ya sólida, hecha, afianzada desde antes, es imposible. Solo hemos tenido una candidatura independiente a la presidencia de la república en la historia del país, que es la de Margarita Zavala, que además terminó retirándose a media campaña en el 2018, y no ha habido otra, o sea, no ha habido otra elección tampoco, pero es la única que hemos tenido, porque es bien difícil, compitieron otros por esa candidatura independiente, estaba Ríos Piter, estaban muchos otros, es muy complicado, pero se está haciendo ruido por dos razones. Uno, porque muchas personas que no les gusta la figura de Xochitl Gálvez lo ven a él como opción, y número dos, porque está con una película en este momento en cartelera, donde está en el ojo de la crítica cinematográfica, yo no la he visto, dicen que es buena película, no lo sé, pero por eso ha generado ruido, pero yo creo que no debería haber polémica alrededor de eso, desde mi punto de vista no tiene posibilidades de ser candidato, y no es crítica a él, yo me reservo mi opinión sobre él, no me cae bien, por eso es otra cosa, no creo que vaya a ser candidato, creo que es nada más quemar pólvora alrededor. Y falta mucho, el camino es muy largo, entonces como bien dices, él está ahorita en una coyuntura, eso no significa que le vaya a aguantar de aquí a junio. Es una estrategia de marketing, es decir, como productor, pues muy bien, he leído muchos comentarios sobre la película, creo que tiene un mensaje muy importante a tomar en cuenta, que es evitar y luchar contra el comercio de niños, el comercio sexual de niños, me parece que eso es atendible, bajo cualquier ideología, bajo cualquier condición, eso me parece muy bien. Que sea su estrategia para hacerse visible, para buscar una presidencia de la República, siento que no le va a alcanzar por los tiempos, sobre todo por los tiempos, requiere madurar, pensemos de que resuelve sus problemas de residencia, pensemos que resuelve todo eso, toda la política requiere una maduración en el tiempo, tenemos el ejemplo con López Obrador, se tardó dos décadas en llegar y no hizo nada cuando llegó, entonces imagínate nada más, entonces yo siento que necesita tiempo, Verástegui, si es lo que quiere, y que el Partido Acción Nacional, Jorge, defina muy bien qué tipo de derecha quiere, porque se le abre la puerta a Verástegui, porque no están muy convencidos de la ideología de derecha Xochitl, y ese tipo de críticas que las vimos hoy con Xochitl, en su momento con Felipe Calderón, yo creo que el partido tiene que definirlas muy bien, para no abrir la puerta de que si va a haber un partido de ultraderecha, o de más derecha, o de derechas blancos, y derechos que no son blancos, y cosas por el estilo que he leído y me han platicado, digo, es que no puede ser, entonces en la medida que el partido hegemónicamente de derecha, defina su derecha y quienes la integran, y que no tengan fracturas ni ideologías paralelas, en ese momento candidaturas como la de Verástegui, en lugar de anunciar su candidatura independiente, se sumarían a un proyecto que yo pienso que debería ser lo ideal, que todos se sumen al mismo proyecto que tiene hoy, el centro derecha e izquierda que es el Frente Amplio por México. Es lo que yo le, o sea, yo sí de repente he hablado con gente que me han dicho que les parece atractivo justo por este, pues no coincidir con ciertos pensamientos de Xochitl, pero también yo les diría, pero justo lo que tú mencionas, es la promesa del frente, o sea, y ella misma lo dijo, no hay que dividirnos por, en inglés le llaman el single issue, o sea, por un asunto pequeño. Un solo tema, porque la agenda es amplia. Muy amplia. Y hay quien tendrá como prioridad esta agenda de derechos desde el punto de vista social, o de salud reproductiva, no lo sé, y hay quien tiene como prioridad la seguridad. Miren, yo les voy a comentar algo. Cuando yo hice campaña para ser diputado en el año 2021, iba yo caminando, sale una señora de su casa, en el recorrido, y me jaló. Me dice, oiga, ayúdame por favor. Fíjense nada más lo que me dijo. Me dice, me quitaron el seguro popular. Yo soy viuda. Tengo tres hijos. Tengo un hijo con labio leporino. Me cancelaron la cirugía del labio leporino porque ya no hay fondo de enfermedades catastróficas. Me acaban de detectar esclerosis. Mis medicamentos me cuestan cuatro mil pesos mensuales y yo trabajo vendiendo esquites afuera de una panadería. Ese es un drama social. ¿Ustedes creen que a esa señora le importa si el candidato es de derecha, de izquierda, lo que opina del aborto? Eso es cierto. ¿A quién? En este país la gente tiene que ver qué va a comer al otro día. Carajo, y estarnos clavando en un tema. Nada más, cuando tenemos prioridades como sacar adelante a esa gente, la seguridad, la salud, etcétera, me parece una irresponsabilidad y una frivolidad inmensa. Y un tema que no decide ni siquiera una persona. Totalmente de acuerdo. Un tema que se va a decidir, o sea, ni siquiera ahí. Entonces... Y esa es la razón por la cual mucha gente está diciendo, ¿para qué voy a votar? Si ya está todo definido, ¿para qué voy? Porque lo que le está importando es comer al día siguiente. ¿Por qué voy a ir yo a votar si tengo que vender los esquites? Tengo que vender elotes, tengo que vender tamales. Hay prioridades, hombre. O sea, la gente no tiene una cultura política suficiente como sí la hay en otros países. Por ejemplo, en Argentina, ahora que se fortaleció, ¿por qué no ganó? Milley, Javier Milley allá. Allá sí tienen muy definido quién es liberal, quién es conservador, quién es de izquierda, derecha. Ellos tienen una cultura política muy arraigada y sí se definen a través de eso, lo que llaman la batalla cultural. Aquí no existe la batalla cultural y la quieren forzar a que exista. No existe. Les voy a dar un dato nada más. El porcentaje de ciudadanos mexicanos que definen su voto en función de si el candidato es de izquierda, de derecha, de centro, de su opinión sobre el tema que tiene que ver con el matrimonio igualitario, etcétera. ¿Saben de cuál es? 1.5%. 1.5%. O sea, primero habría que ver quién entiende lo que es izquierda y qué es derecha. Y después habría que ver quién de esos definen su voto en función de eso. En función de la ideología de la derecha izquierda. Porque habrá que ver a alguien que se sienta muy conservador pero dice yo no quiero morir en el gobierno, pues voy y voto por el que le pueda ganar. Hay que respetar eso, hombre. Hay que respetar, ¿no? Hay que respetar, ¿no?